Bueno, y en medio de estar haciendo estos jeeps, acá tengo otro 4x4 que tengo que llevar con estas cosas para abajo Estos son interesantes, son diso Cuatro marchas adelante y para atrás y ya está. La primera marcha es... se llama Cuolo Cuolo es como decir... Cuolo, no sé. Cuatro marchan spread Cuatro marchan ¡Suscríbete! Bueno, ahí está. ¿Sí? Soldado. Y agarra estos dos, ¿no? Este y este. Que ese también está soldado ahí. O sea que da todo. Este es más largo. Por esto, ¿sí? La posición de la caja, ¿sí? Con el... Con la... La distribución a la 4x4. Jajaja. Y ahora, dar la vuelta y seguir del otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!